En el caso de ser un peligroso, un poco loco pero me fascina Cuando me dice como tú no hay otro, son esas palabras las que me dominan Y si le toco no me dice nada, antes de tiempo que ya ni lo hacemos En ocasiones cada vez me llama y hablamos de cosas que mejor ni cuento Y como lo sabe ella me envía sonriendo Me conoce bien, sabe las ganas que le tengo Y si nunca sale pero cuando me lo encuentro Me quedo mirando y ella me mira sonriendo